La magia, color, misticismo, drama y alegría invadieron las instalaciones de la Expo Fiesta Michoacán 2019, donde las y los asistentes pudieron disfrutar del Circo Sobre Hielo, un espectáculo que combina la nostalgia de los espectáculos de antaño con la modernidad de un show sobre hielo. De acuerdo con un comunicado, durante 70 minutos, artistas de Rusia, Chile, Venezuela, Brasil, Estados Unidos y México deleitaron a las familias con una gran diversidad de actos desde los ya tradicionales malabares, el humor del payaso, el trapecio, hasta los más modernos con la realización de diversas piruetas sobre hielo. El Circo Sobre Hielo es una de las muchas atracciones que ofrece la Expo Fiesta Michoacán 2019, donde las familias pueden disfrutar de un momento de esparcimiento. Los pequeños tienen la oportunidad de conocer e interactuar con los animales que se encuentran en la granja didáctica, así como la presencia de los tradicionales juegos mecánicos, como el carrusel, la rueda de la fortuna, los carritos chocones, hasta los más modernos de realidad virtual. La Expo Fiesta Michoacán ofrece atracciones para todo tipo de público, con la presentación de un concierto de música japonesa a través de la flauta, que fue acompañada de una geisha con su tradicional kimono, el arte y la tradición que representa esta vestimenta. Agencia Cuadratin Grupo de Oro Presentó